Hicimos una lista de las 10 gasolineras o estaciones de servicio con los costos, con los precios más altos en el país de los que se registró de acuerdo al dato que reporta la Comisión Reguladora de Energía. El más alto lo tuvimos en la Yesca de Gasolina Regular, en Nayarit, en la calle Insurgente Sur Sin Número, a 22.99, la razón social es Ivideliza Reyes Hernández. La segunda fue en Guanaceví, Durango, igual, carretera Guanaceví-Tepehuanes, la señora María Teresa Ayala Alemán.